Los apartados anteriores también han ido desvelando algo sobre el estilo y con él las figuras retóricas a las que se recurre en este cuento clariniano. Se atenderá al estilo en tanto que conjunto de características o modos predominantes en este texto y en otros del autor, aspecto en el que se centraría principalmente la corriente de la estilística a mediados del siglo XX, que desde diferentes tendencias reflexionaba sobre el concepto de estilo en cuanto plasmación de una idiosincrasia o un espíritu personal, el del escritor, idea que siguieron autores de la talla de Balí, Bosler, Spitzer, Amado Alonso, Damaso Alonso, La Pesa o Bousoño. El estilo se puede plasmar, entre otros detalles, por medio del uso recurrente de ciertas figuras retóricas. La estilística entroncó con la retórica clásica, que no obstante en el siglo XX también renació a través de otra corriente como la de la neorretórica. Al fin y al cabo se centra en el lenguaje, en este caso el literario, de manera que sobre él, como parte del mensaje, se pone la atención con una finalidad determinada. Se habla principalmente de la persuasión y de la belleza. Leamos un par de fragmentos. Los vapores de la dársena, las panzudas gabarras sujetas al muelle, al pie del hotel, parecen ahora sombras en la sombra. Las gabarras se mueven poco más que el minutero de un gran reloj, pero de tarde en tarde chocan con tenue, triste, monótono rumor, acompañado del ruido de la marea que a lo lejos suena, como para imponer silencio con voz de lechuza. Y en otro párrafo. De pronto, como si fuera un formidable estallido, le hace temblar una tos seca, repetida tres veces como canto dulce de codorniz madrugadora, que suena a la derecha, dos balcones más allá. Mira el del 36 y percibe un bulto más negro que la oscuridad ambiente, del matiz de las gabarras de abajo. Tos de enfermo, tos de mujer. Y el del 36 estremece, se acuerda de sí mismo. Había olvidado que estaba haciendo una gran calaverada, una locura. Aquel cigarro, aquella triste contemplación de la noche al aire libre. Fúnebre orgía. Estaba prohibido el cigarro, estaba prohibido abrir el balcón a la tal hora, a pesar de que corría agosto y no corría ni un soplo de brisa. Adentro, adentro, a la sepultura, a la cárcel horrible, al 36, a la cama, al nicho. Se podría decir que el estilo de este cuento viene marcado por la ironía y por la poesía. El dúo del autor se inaugura con una descripción poética de un lugar. Lo que se consigue no es solo marcar la tonalidad poética dominante, pues ya la primera impresión es ensombrecedora y adormecida. Leíamos, el gran hotel del águila tiende su enorme sombra sobre las aguas dormidas de la dársena. Hay una aliteración muy conseguida de las sibilantes en esa primera opción y un ritmo poco a poco descendente a partir del primer y único verbo, verbo que tampoco implica propiamente movimiento, que será escaso en el relato. Ello contrasta con la imagen propuesta por las numerosas aposiciones que le siguen, hasta cinco, cuyas segundas intenciones se irán desvelando conforme se avance en la lectura y el comentario. Poesía también hay aquí, en esta frase, pero de tarde en tarde chocan con tenue, triste, monótono rumor. Se produce una aliteración de la T, que puede recordar o hacer pensar en un reloj, en su minutero, en las sucesivas aposiciones. Otra aliteración junto a un símil se aprecia a continuación, en la cita siguiente. Se está aquí más solo que en la calle, tan solo como en el desierto. Ese símil, con el como, se repetirá también más adelante en el relato. Igual que en esta cita, como un muerto que en forma de fuego fatuo respira la fragancia de la noche y se vuelve a la tierra. En este caso, la luz o el fuego parece querer apagarse con el aire emitido reiteradamente por medio del sonido alterado de la F. Pero también parecen resonar los pasos como lo hacen todos los sonidos sibilantes. Por ejemplo, en esta frase, en las escaleras, en los pasillos, resonaban los pasos de un huésped trasnochador. Con la sinestesia de lo siguiente, silencio lúgubre, se confunden los sentidos con el sueño. Igual que se confunden en el suelo las voces por medio de estilo indirecto libre, por ejemplo. Es la confusión del trance del sueño, y hay un momento en el cuento que habla entre dormido y despierto. Es ese trance el que comienza a convertir la tos en música, la enfermedad en poesía. De la misma forma, se va basculando gracias a hilos asociativos de los que hablaba Vanguero Goyanes. Ejemplo de ello, como en otros tantos relatos, es el sueño, con su consecuente confusión entre realidad y ficción. La misma producida en el mundo de la literatura, mundo en el que por medio de la intertextualidad, de la que gustaba servirse Leopoldo Alas, nos consigue introducir. También se leía lo siguiente, y un pecho débil de mujer respiraba como suspirando. Con la metonimia del pecho femenino, el escritor consigue dirigir nuestra atención a la parte del cuerpo que alberga la enfermedad. Aquí reluce la ironía y el juego con los dobles sentidos. En efecto, pocas líneas después, leeremos que el tabaco brilla en aquella altura como un gusano de luz. De hecho, los animales y la naturaleza suelen protagonizar los símiles como estos siguientes, con voz de lechuza y más adelante como canto dulce de codorniz madrugadora. Así se logra un proceso de animalización, aparte de la costificación, de los protagonistas, pero también una humanización de los objetos, como por ejemplo cuando se habla de panzudas gabarras. Tienen cita a sí mismo dos elementos caracterizadores del estilo clariniano, tanto en literatura como en prensa. Esos elementos son los puntos suspensivos y la cursiva. De hecho, llegó a decir Clarín, profesor de la Universidad de Oviedo, lo siguiente. Pero no por hacerme eterno, pongo esos puntos suspensivos que indican que la materia aún no da mucho de sí. Por ejemplo, encontramos los puntos suspensivos en un eco, en tono menor. En cuanto a la cursiva, hay que decir que es sistemáticamente empleada tanto para subrayar incorrecciones o extranjerismos como tópicos conversacionales o sentidos figurados, incluso reticentes. Así, cada vez que aparece la palabra bulto en este cuento, lo hace en cursiva, al igual que otros o la palabra compañía, resaltando así la ironía y el patetismo de la desconsoladora situación. Así pues, comentamos. Que Clarín fue un poeta en potencia, como sostuviera Vaquero Goyanes, se reafirma desde el punto inaugural de El dúo de la tos, una descripción poética de un lugar, técnica, que muestra al Clarín realista y al Clarín poeta en prosa. Lo que se consigue no es solo marcar la tonalidad poética dominante, sino también rodear a los lectores, hasta el final de la historia, de un halo entre agrio y dulce, pues ya la primera impresión es ensombrecedora y adormecida. Así pues, se hace el siguiente balance. Las comparaciones bellas y a veces hiperbólicas van a marcar un estilo unificador como tal. Más allá de este cuento, pues con las asociaciones de los símiles, Clarín logra sorprender en otros de sus textos. A propósito de Clarín, Martínez Cachero, de hecho, hablaba de poética levedad. Se podrían contar las numerosas veces que en los cuentos de su edición se repite la palabra poética. Por eso Clarín es un poeta en prosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!